¡Y tres! 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 Navidad, Navidad, Navidad Nunca sabe una canción Para un vistazo a la noche de acción En la Navidad Navidad, Navidad, Navidad No sabe de que nada Que quise hacer a su voz Suena amor Ya no quiero acabando de cantar Hasta la alegría, me va a marcar Seguimos con el miedo Se puso de la cabeza, me quita por el rey Es la Navidad, no es la Navidad No es la Navidad, no es la Navidad No es la Navidad, no es la Navidad No es la Navidad No es la Navidad No es la Navidad No es la Navidad